Bueno, parece que poco a poco estamos abandonando la pandemia y hemos aprendido mucho en poco tiempo sobre medicina preventiva y sobre salud pública, que quizá eran conceptos que no habían avanzado tanto en las últimas décadas como la medicina de tratamiento de enfermedades. Aunque ya conocemos bien el virus del COVID y sabemos cómo combatirlo, y estamos mejor que hace unos años, todavía no somos, sin embargo, eficientes al gestionar emergencias humanitarias que surgen a nivel global. Hemos pasado una pandemia, el año pasado fue una guerra y hace apenas unos pocos días hubo un terrible terremoto. Vivimos en un mundo que es difícil de predecir, sin embargo, hay algo que ayuda a paliar las emergencias humanitarias que surgen y es la solidaridad global. La Unión Europea ha donado más de 480 millones de vacunas a través del mecanismo de COVAX, que es más de toda la población de Europa, y otros 100 millones más a nivel bilateral. Hoy Letonia, Estado miembro de la Unión Europea, dona a El Salvador 100.800 vacunas con Matri-Pfizer de última generación, porque aún siguen y seguirán surgiendo variantes y hay que estar preparados. La cobertura inmunitaria mundial es una prioridad para Letonia y la Unión Europea, y en este marco quiero anunciar que hace unos pocos días hemos abierto una plataforma de matchmaking en el ámbito sanitario, al que están invitados a participar todas las empresas de El Salvador, porque creemos que los problemas de salud global tienen que lograrse solucionar también de forma local. Es una plataforma que va a permitir poner en contacto a empresas europeas y a empresas salvadoreñas y que va a permitir que todos los países consigan partenariados que les permitan ser más eficientes en la obtención de vacunas, de medicinas y otros insumos médicos. Volviendo a la solidaridad global, muchas veces se dice que El Salvador es el pulgarcito de América, pero es un actor solidario a nivel internacional. Lo hemos visto hace unos días, cuando un equipo de rescate salvadoreño consiguió rescatar a víctimas en el terremoto de Turquía, trabajando mano a mano también con nuestros equipos que hemos enviado desde Europa. Ha sido un ejemplo para todos.